El programa de ingeniería de sistemas de Unisangil desde hace tres años ha venido desarrollando un convenio activo de cooperación académica entre el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México, gracias a lo cual se han desarrollado proyectos que han permitido desplegar en forma la investigación a través de este programa. Estos proyectos nos han favorecido para ser presentados y avalados por entidades importantes reconocidas en Colombia como Colciencias o como la red Colci, que es la red de investigaciones. Entonces, a través de todo este proceso hemos venido conversando con estos docentes investigadores del laboratorio de cómputo del INAOE y nos han facilitado de alguna manera que nuestro currículo se pueda apreciar la internacionalización. Es por ello que desde la primera semana de agosto, con el trabajo intensivo y de manera virtual, se dio el inicio a la temática de desarrollo de proyectos de software para aplicaciones móviles. Y a partir de este jueves 25 de agosto, los estudiantes de este curso podrán contar con la presencia de dos docentes mexicanos que orientan el estudio y con esto lograr la finalización del mismo. Ellos son magísteres en ciencias computacionales y actualmente están adelantando su doctorado en este instituto. El INAOE es una entidad que facilita el ingreso para hacer estudios de maestría y doctorado. Es un convenio que se tiene y que nuestros estudiantes pueden también proyectar terminar su pregrado acá y poder continuar hacia estos estudios allá. Con la presencia de los docentes en San Gil se dará finalización a dicho curso desarrollando una agenda académica durante algunos días, iniciando a las 5 de la tarde de este jueves en el laboratorio de redes del programa Ingeniería de Sistemas de Unisan Gil. Para el 30 de agosto, los magísteres serán integrados a un conversatorio de talla internacional, junto a dos argentinos para la formación de los profesionales en el área de la ingeniería. El día 31 vamos a participar en la semana técnica que tiene el Colegio San José de Guanintá, porque también es oportuno que nosotros estemos en los procesos de articulación y pues el Colegio Guanintá nos ha invitado a participar de esta actividad. Posteriormente, ellos van a estar en encuentros con docentes, investigadores del grupo, no solo del grupo de investigación del programa, sino de todos los grupos con los cuales cuenta la universidad, que todos están reconocidos en conciencias. Entonces, ellos van a tener unos encuentros muy oportunos para poder generar proyectos interdisciplinarios entre nuestra institución y el INAOE. Gracias por ver el video.